Convertite en chef internacional y comenzá a trabajar antes de terminar. Sí, un nivel muy bueno y... Me sorprendió que tuviera el mismo nivel que otras que había averiguado, que no estaban en la zona y no tuve la necesidad de viajar o de irme a vivir lejos. En solo tres años, salida laboral inmediata y formación académica del más alto nivel. Es una carrera corta. Aprendo mucho y además está bueno. Hacer lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, es lo más importante. La vida cambia al 100%. Instituto Superior en Gastronomía, Irigoyen 1519. Teléfono 02965 430 430.